Ahora es momento de conocer una buena noticia, porque el cortometraje Sati, hermano nuestro, ha recibido un galardón. Y para eso y para hablar sobre este tema, estamos con quien lo escribió y lo dirigió, el padre Ricardo Campoli, y también Salesiano, al igual que Artemis Sati, así que lo recibimos. Padre Ricardo me escucha, muy buen día, Carolina le saluda. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Laura, ¿no? Carolina, Carolina y Cecilia Llanos también está aquí presente. Hola padre, buen día, ¿cómo estás? Hola Cecilia, hola Carolina, muchas gracias por la invitación y bueno, es una alegría inmensa estar con Radio María. Aquí son las dos, casi dos de la tarde, dos y media de la tarde, en este invierno que no parece, porque Roma está templado estos días de febrero, extraño, raro, pero bueno, estamos bien. Padre Ricardo, cuéntenos cómo empezó toda esta idea de este cortometraje. Bueno, entonces, esto arrancó por el año 2018. Habíamos recibido la noticia de que podía estar en estudio un presunto milagro de Artemis de Sati. Y nuestro postulador para las causas de la beatificación y canonización, don Pierluigi Cameroni, nos dijo, miren, prepárense en Argentina, porque si esto va adelante y en los procesos que debe llevar la aprobación del milagro va todo ok, va a haber una canonización. Bueno, así que yo, hablando con el padre Pedro Narambuena, que es párroco allí en el sur, en la Patagonia, bueno, y él fue hasta la beatificación el vice postulador de la causa, ¿verdad? Entonces, le dije, mira Pedro, si terminé de estudiar cine, estaría bueno si me animás a hacer un primer trabajo audiovisual y hacemos un cortometraje o algo similar. Así que, bueno, también se entusiasmó, me animó. Así que volví a Córdoba, yo estaba allí en ese momento haciendo las tareas de secretario inspectorial, secretario de mi provincia religiosa allí, y me puse a escribir. Estamos hablando del año 2018, más o menos desde abril hasta julio. Fueron cuatro meses, con cerca de siete u ocho correcciones, que hice el cortometraje, corregido y revisado siempre por mi profesora de guión, que me acompañó. Yo estudié producción y realización audiovisual en la Universidad Abierta Interamericana, en Rosario, mientras hacía tareas de párroco allí. Así que, bueno, la profesora llegó a un punto que me dijo, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, y hasta aquí lo veo bien. Lógicamente yo después tenía que compartir el guión con otros más y seguir reafinando algunas cosas. Así que me puse a buscar con quién producirlo. Yo en realidad, mi primera idea no era ir a Buenos Aires con el Boletín Salesiano, porque un poco era de la casa, entonces yo decía, bueno, a lo mejor no van a poder, no se van a poder armar en la agenda para esta actividad que demanda mucho tiempo. Claro. Entonces empecé a buscar algunos contactos y productoras en Córdoba. Pero me doy con que el polo audiovisual de Córdoba, ustedes saben que hay dos grandes polos audiovisuales en Argentina. Uno está en Buenos Aires, todos conocemos la farándula y el cholulaje, y también tenemos buenas participaciones, buenas productoras, buenos artistas, ¿no? Y después tenemos el polo de Córdoba, ¿no? Rosario también es un buen polo de audiovisual, ¿no? Pero Córdoba tiene la característica de hacer audiovisuales, hacer películas, y muchas de ellas van afuera, van al extranjero, terminan casi en un cine arte, digamos, y se presentan festivales. Y la verdad que son muy buenos trabajos, ¿no? Hay muy buena gente trabajando allí en Córdoba. Pero vio la casualidad que ninguno podía, ninguno o no les interesaba. Ustedes saben, es una temática religiosa, yo a todos les aclaro. Y les aclaro también que yo la había escrito y yo pretendía dirigirla. Se necesitaba algún tipo de apoyo de producción que me pudieran facilitar, y bueno, trataríamos de ver los gastos, y yo de hecho no he cobrado absolutamente nada. O sea, yo no he cobrado ni por escritor, ni por guionista, ni por director, digamos. Entonces, bueno, ya era un dinero que se podía ahorrar para pagar a otras producciones, a otros espacios dentro de la producción. Pero ninguno pudo. Entonces, dije, parece que la Providencia me está empujando a ir a buscar a Buenos Aires. Así que ahí, en una de las reuniones que teníamos mensuales con el boletín salesiano, yo era de la mesa de dirección del boletín en ese momento, porque también era delegado de comunicación de la inspectoría. Entonces me siento y decía, Dios mío, ¿cómo les digo? Y yo ya lo llevaba escrito el guion. Ya estaba escrito. Claro. Entonces me siento en la mesa, y entonces el señor Juan José Chapetti, como buen tino, dice, bueno, muchachos, escuchamos un poco, acá Ricardo tiene algo para comentarnos. Entonces yo le dije, miren, ustedes saben que yo terminé de estudiar cine, y yo estoy muy interesado en hacer una ópera prima, digamos, hacer un primer trabajo como para ayudarme también a mí a tomar dimensión y evaluarme, auto-evaluarme también, a ver, los conocimientos adquiridos y a ver qué habilidades me están faltando o qué habilidades he podido desarrollar en este tiempo. Entonces la idea es, les comenté lo del milagro de Sati, la posibilidad del presunto milagro, etcétera, etcétera, y a mí me gustaría que podamos hacer algo sobre Artemis de Sati. Entonces se miraron, y como vi que nadie preguntaba nada, dije, bueno, ustedes imagínense esto, le digo. Bueno, todos sabemos qué pasa cuando las cosas nos van mal en la vida y cada uno tiene un modo de reaccionar. Bueno, también los santos tienen su modo de reaccionar, pero qué pasa cuando todo lo haces, tratas de hacer bien, cuando llevas una conducta impecable, cuando ayudas a los demás, cuando tu vida sabes que está completa y absolutamente en las manos de Dios y él allana todo a tu alrededor para que puedas seguir haciendo el bien y de repente todo se viene al piso. ¿Cómo reacciona una persona y cómo lo hace un santo? Esa era mi pregunta. Entonces le digo, esto es lo que yo quisiera descubrir con el cortometraje. ¿Cómo reacciona alguien que ante la vida, donde todo lo va haciendo bien, de repente todo se desmorona? Sabiendo que esta persona es santa. Bueno, hagamos un pequeño recreo. Hagamos un pequeño recreo, Juanjo, y me llama afuera y me dice, ¿vos te das cuenta de lo que acabas de hacer? Yo le digo, acá me reta. Claro. Me tengo que volver con la cabeza gacha de Córdoba, dije yo. No, le digo, ¿por qué? Dice, acabas de abrirnos la cabeza. Yo, cabeza que me explota de lo que acabas de decir. Más o menos así fueron sus expresiones. Bueno, ya me empecé a poner un poquito más contento. Claro. No me van a matar, dije. Entonces, no, no, me dice, esto, si ellos aprueban, si todos estamos de acuerdo, vamos a... Y digo, yo estoy convencido, estoy convencido de que nosotros vamos a hacer un gran bien con esto. No sé por qué te lo digo, le digo, pero lo siento así, siento que es algo evidente para mí. Bueno, entonces, agarramos, nos sentamos de vuelta en la mesa y todos estaban entusiasmadísimos. Se levantó una fiebre de pasión y de ganas de trabajar en esto. Bueno, mira, justamente está diciendo una fiebre que seguramente Sati no la quiso curar, sino al revés. Tal cual, tal cual, me gustó eso, está muy bueno. Entonces, ahí nomás, bueno, les presenté el guión, se revisó el guión, seguimos esos meses trabajando. Al mes siguiente ya se habían dividido las tareas. Yo calculé por la cantidad, digamos, de empeño que iba a llevar, calculé que algunas cabezas, nosotros decimos cabezas, son jefes de equipo, ¿no? Por ejemplo, jefe de fotografía, jefe de arte, jefe de producción, jefe de sonido y así. Entonces, se configuraron esas etapas. La gente que estaba dentro del Boletín Salesiano ya había hecho algunos otros cortometrajes o documentales. También habían llevado a algunos festivales, les ha habido muy bien. Siempre Boletín ha tenido gente muy, muy talentosa en esto, jóvenes, ¿no? La verdad que yo me he sentido siempre muy a gusto con ellos, muy, muy a gusto. Y, bueno, se sumaba ahora esto que ya era un poco más empeñativo. ¿Por qué queríamos? Llevar una historia a los estándares propios de la cinematografía, ¿no? Esa era la idea. Yo como objetivo era eso. Probémonos cómo nos va si llevamos esta historia, pero a los niveles de la cinematografía. Entonces, había que conseguir los fondos para pagar a actores, técnicos, había que hacer casting, había que crear la atmósfera, es decir, la escenografía. Había que buscar un buen fotógrafo. Lo conseguimos. Se llama César Guardia Alemani, que es un joven exalumno del Colegio Pionono de allá de Buenos Aires. Y actualmente está trabajando allá en México. Y yo le decía, te estás volviendo famoso porque le acabas de hacer también un trabajo a Lali Espósito. Así que, bueno, estamos todos en la misma barca. Bueno, no, y la verdad que trabaja muy bien. Está trabajando también con algunos directores de allá, digamos, de allá de México, que le están pidiendo tareas. O sea, que él está creciendo mucho. Por ese tiempo estaba allí en Buenos Aires y la verdad que habíamos visto algunos trabajos de él. Cuando, me acuerdo, cuando se presentó la película aquí en Italia, en una jornada de familia salesiana, que nosotros todos los generos tenemos en Turín, se proyectó la película. Ya la habíamos doblado a los otros cuatro idiomas. Y gente de la, digamos, de audiovisuales que trabajan estos temas, me llamaron y me decían, pero ¿quién hizo la fotografía de esta película? Le digo, mira, yo he estudiado fotografía, cinematografía, pero como para hacer esta fotografía, no, no. Tanto, tanto, así no. No, es un ex alumno nuestro. Les conté. Estaban desesperados buscándole el contacto. Qué bueno. El violente ya se había hecho, con la gente que vio el audiovisual, él ya se había hecho también como una especie de, también de cantera de gente, ¿no? De, no sé fans, pero admiradores y gente que valoraba mucho. Así que, bueno, se juntó todo eso. Voy a ir rápido, perdón que le estoy... No, por favor, padre, está muy interesante. Terminamos, suponete eso, arrancamos de julio a diciembre del 18. En el 18, estuvimos haciendo toda esta preproducción larguísima. Se consiguieron, yo en diciembre todavía no teníamos todos los jefes de cabeza y los logramos conseguir ya en diciembre. Y en diciembre también hicimos el casting. Así que se presentaron cerca de 300 actores. No precisamente presenciales, quiero decir, enviaron sus datos, ¿no? Y algunas referencias de audiovisuales que nosotros les pedíamos, queríamos asegurarnos que habían actuado, al menos, al menos que habían actuado en teatro. Y, bueno, la verdad que sí, todos eran actores o todos estaban estudiando actuación. Varios habían hecho publicidad. No son los actores, digamos, al, no sé, al, por decir, al cash, que podría ser un Ricardo Darín, digamos, pero eran muy buenos actores, muy buenos actores. Entonces, nosotros seleccionamos de acuerdo un poco a la apariencia, a lo que imaginábamos del carácter del personaje, y a esos que imaginamos, eran unos 25, seleccionamos en algunos puestos a varios. Por ejemplo, yo puse en un primero, segundo, tercer orden, a diversos actores que podían hacer de sátil, por ejemplo. Y empezamos a llamar a todos. Y les dijimos, bueno, tal día, tal hora, en tal lugar, en Buenos Aires, hacemos casting. Lo hicimos en el teatro del Colegio Pionono, un teatro, aparte, histórico, de los primeros tiempos, donde actuó Seferino, no, sin duda, allí. Habrá cantado tantas veces. Y, bueno, en ese teatro, les comentamos un poco la historia de ese teatro, y después les pedimos, para también ponernos en contexto de la historia de lo que se trataba, de un salesiano, de las misiones salesianas, de lo que se estaba haciendo en la Patagonia en aquellos años, del 1800, del 1900, ¿verdad? Entonces, bueno, ya se habían venido con el, les dimos parte del, no les dimos todo el guión, les dimos una partecita, aparte era breve, en cierta forma, entonces queríamos verlos actuar, les poníamos en situaciones, les hacíamos algunas pruebas de actuación, etc., ¿no? Y a medida que iban terminando, se iban yendo, y cuando terminaban de irse, hablábamos un poco ahí con los del equipo de producción, y los íbamos ya seleccionando, ¿no? Claro. Padre, ¿cuántos actores hay en la película? Alrededor de 25 son, sí, alrededor de 25. Incluso algunos que nos hacen un poco más de extras, digamos, que no hablan mucho. Claro. Sí, unos 25. Yo ahora, ahorita no me acuerdo bien, pero sí, era ese número más o menos que jugaba. Aproximadamente. Y después, bueno, fue juntar a la gente de la parte técnica, y yo he aprendido una cosa muy buena, he tenido profesores muy buenos, empezando por mi profesora de guión, la profesora Alicia Gómez Guspi, que es una excelente contadora, digo, contadora de cuentas, contadora de historias, es una mujer maravillosa, la verdad que he aprendido mucho de ella, y hemos hecho muy buena amistad, porque yo también le he dedicado mucho al estudio, en los cuatro años de cinematografía, le he dedicado mucho al guión. Tal vez es mi parte más fuerte, podemos decir así, ¿no? Lo de director medio que uno se va haciendo, porque uno necesita mucha práctica para eso, y bueno, mis tareas también de sacerdote religioso, por ahí no es que pueda andar haciendo películas todos los fines de semana, ¿verdad? Claro. No es lo mismo. Pero has tenido un privilegio tan enorme, digo, tu amor a lo que es el cine, tu amor a lo que es la comunidad salesiana, y este representante, Artemi de Sati, que lo pudiste llevar al cine, y que pudiste unir dos pasiones, me parece, de alguna manera, y que llegan a ser premiados. ¿Cómo es ese momento en que llega a postularse la película? Bueno, en realidad nosotros arrancamos desde después que la produjimos, porque filmamos, o sea, eso fue diciembre del 18, 25 de marzo del 19, empezamos a grabar, día de la anunciación. Yo estaba, que no podía hablar de la emoción, de hecho, me largué a llorar y tuve que empezar la oración otro, y esa tarde, dos de la tarde, del 25 de marzo, arrancábamos en la primera toma, porque yo no podía creer que habíamos llegado a eso. Yo estoy convencido hasta el día de hoy que Sati se hizo la película. Sinceramente, él dijo, me voy a hacer una película, no me conoce mucho, así que voy a ver, a ver cómo me puedo, y él, te juro, estoy, pero clavado, convencido que lo ha hecho él. Claro. Y después viene esta parte que me preguntás, ¿no? Porque, bueno, digo, filmamos, la postproducción fue larguísima a tal punto que estrenamos al otro año, al 20, 2020, 11 de julio, ¿no? Fue por YouTube, y también por un expreso deseo del rector mayor, el cardenal Fernández Artimi, ahora, que él en ese momento nos había dicho, mira, miren, yo, está muy bien, el trabajo, es muy bien el esfuerzo, pero va a ser gratis esto. Claro, yo, si me caía un lagrimo, podría morir, vamos a recuperar un poquito, pero no, él dijo, no, va a ser gratis, esto tiene que ser un regalo de la congregación a la iglesia, entonces esto va a ser gratis, punto, se va al YouTube y no se va, y la verdad que fue inspirado, porque hoy, hoy, más los doblajes, que son en italiano, francés, portugués e inglés, y el original español, casi estamos superando las 200.000 visualizaciones. Impresionante. Increíble. Para una película, para una película religiosa en YouTube es muchísimo, yo, yo la verdad que lo vi bendecido, eso, lo vi inspirado de parte de él, así que, hoy se lo agradezco, ¿no? Acaba de llegar hoy, recién de una visita de, de conjunto en la, en las inspectorías del Oriente, en Asia, digo, ha estado en Vietnam, y llega hoy, esta tarde tiene que verlo al Papa, y ya a la noche viaja de vuelta, porque tiene otra reunión, de lo mismo, pero en África, ¿no? Viaja a Ruanda. Bueno, y son los últimos, son los últimos momentos de Don Ángel, porque ya el 31 de julio, ya renunciaría como rector mayor, ¿no? Y ya se tiene que ir a vivir al Vaticano. Así que, bueno, y Don Ángel nos planteó eso, y nos pareció maravilloso, digo, después, con el tiempo empezamos a entenderlo, y la verdad que tenía mucha razón. Bueno, pero te quiero decir que, también él se hizo con la película, y se hizo con el premio. Nosotros presentamos a algunos festivales, nada, nada de nada. Llego a, a mí me invitan a participar en el sector de comunicación de la congregación, en el 2020, sí, 2021, y llego aquí, a principios de mayo del 2021, fines de abril del 2021, y, bueno, viste, uno, yo no conozco nada, acá es la primera vez que estaba, digamos, en otro continente, lejos de mi inspectoría, de mi gente, uno no se hace con la gente, hasta que empiezas a andar. Claro. Y recién el año pasado, el año pasado, el vocero del rector mayor, digamos, de la congregación, el don Giuseppe Costa, un gran periodista, trabajó muchos años en la, en, como director del Observatorio Romano, en la, en la, en la, en el, en el estadio, digamos, en el momento de la impresión del boleto, del Observatorio Romano, ¿no? Él estaba encargado de eso. Nosotros los salesianos tuvimos un buen tiempo, siendo los, imprenteros, digamos, del Vaticano. Hacíamos la, éramos la imprenta del Vaticano, hacíamos el Observatorio, ¿no? Ahora ya no, se hace, lo hace otra empresa. Bueno, y en ese tiempo, esa, quedó una comunidad salesiana allí. Bueno, don Costa, que tiene una gran cantidad de contacto, un periodista muy reconocido aquí, en Italia, ha sido nombrado por Mattarella Cavalieri, así que, una, una, una persona, digamos, muy reconocida en la sociedad, ¿no? Y él conocía a Liana Maravini, que es la presidenta de este festival de, de cine internacional católico, que se llama Mirabile Dictu, ¿no? Entonces, me dice, vení, vamos a conocer a Liana. Bueno, chico, vamos a ver. Y después me acuerdo, que yo le había mandado al Mirabile Dictu, hacía uno, uno, dos años, y no tuvimos respuesta. Se ve que, lógicamente, debe haber sido tanta la cantidad, porque le llegan a dos mil a tres mil películas por año. Miren la cantidad de películas que se hacen con temática religiosa o de valores católicos, así, bueno, y ellos tienen que seleccionar porque son pocas las categorías. Entonces, esa vez no. Hablamos, charlamos, y me dice, padre, mande la película, me dijo ella, mande la película porque me gustaría verla, a ver qué sé yo. Bueno, le di primero el link para que lo viera, y después llené el formulario propio para cuando vos querés hacer participar alguna película en un festival. Todos los festivales tienen un protocolo, ¿verdad? Seguir, etcétera. Me dice, bueno, y entonces nos responden que antes del 20 de enero nos dirían si la película fue nominada. Yo esos días estaba en Turín, porque teníamos estas jornadas de espiritualidad salesiana, imagínense, llegaba el 20 y yo estaba que mordí a la mesa. Nada, 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 pasó el 20, nada, 21, nada, 22, dije, ya está, ya está, listo, nos fuimos nominados, ya está, ya está, tranquilo, Campoli, dije, vamos adelante, no está muerto quien pelea, vamos por otra. Y 24 de enero fiesta de San Francisco, para nosotros, para nosotros. De San Francisco, de San Francisco, de San Francisco de San, nuestro patrono, estábamos cenando porque se suele en Turín, se suelen juntar todas las comunidades de las hijas de Marocelador y de los salesianos, más algunos miembros de familia salesiana de la zona, era un chenone, así una cena grande, un salón grande que tenemos allí en Baldoco. Veo el celular, digo, así entre quien se distrae, de charla en charla en la mesa, veo que suena, lo abro, un correo electrónico, prendo, era de Eliana Maravine, y me decía en inglés, que tenía el gusto de dirigirse a mí, para comunicarme, que la película Sati, hermano nuestro, había sido nominada, a mejor cortometraje del año. ¿Qué emoción? Ya no comí más, ya no comí más, ya no comí más, ya basta, y bueno, así que, ahí ya empezamos a ver una posibilidad, después me llamó la atención, porque ellos, en realidad, reciben cortometrajes que sean menos de 20 minutos, y nuestra película tiene entre 31 y 33 minutos, entonces dije, o la eligieron, porque realmente les gustó mucho, y entonces, a lo mejor quieren nominarla nomás, o la eligieron, porque están seguros que va a ganar, dije yo, porque no habría, no habría otro motivo, por el cual esté, entre esas tres películas, de 2014 films, ellos tienen que elegir 13, dentro de los 13, están los tres, los tres films de cortometraje, así que, bueno, nos preparamos para la, la noche de gala, que, estaba prevista para el jueves 15 de, de, de ahora de febrero, yo digo, a ver, si llevo mucha gente, y no ganamos, no me voy a sentir bien, de cierto, porque a veces un poco ese, que hay que vencerlo en cuaresma, ¿no? Pero bueno, por eso, por eso lo hicieron dentro de cuaresma, para que podamos crecer en humildad, claro, entonces, porque el miércoles anterior, había sido el miércoles ceniza, era el jueves de ceniza, el día que estábamos ahí, bueno, dije, si llevo mucha gente, no me voy a sentir bien ni cómodo, si llevo poca, y llego a ganar, me voy a sentir pena, así que llevo un número más o menos, llevamos siete, siete miembros de la comunidad, algunos laicos, otros salesianos, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, estaban todos recontentos, porque claro, una cena es súper especial, se hace en un palacio, que está cerquita del Vaticano, se llama Palacio, Palazzo Cessi, Cardenal Cessi, son lugares que hay sobre la vía de las conciliaciones, que son palacios que han quedado de antiguos tiempos, y entonces ahora se usan para eventos, para reuniones, para presentaciones de libros, para cenas, ese tipo de cosas, eventos así, están gestionados por alguna institución religiosa, y bueno, y se ofrecen así al uso, digamos, de quien necesite, etcétera, entonces siempre Eliana elige por allí este palacio, para hacer la cena de gala y de entrega de premio, cuando llegamos estaba Monseñor Rabasi, el Cardenal Rabasi, que es el encargado del dicasterio para la cultura, tiene unas palabras muy lindas al comienzo, muy lindo, realmente se nota que es un hombre realmente de cultura, él es biblista, digamos, en su especialidad, pero la verdad que le apasiona, se ve como la pasión al cine y la cultura, hablaba muy lindo, ¿no? Y había otras, otras personalidades, había gente de Estados Unidos, esta vez eran 13 películas, pero de 9 países distintos, y creo que es la primera vez que participaba Argentina, así que también ha habido como muchos condimentos que nos han ayudado, pero cuando yo fuimos los primeros en ser nombrados, porque terminó, no sé, la entrada, antes de venir el primer plato, ellos entre comida y comida iban haciendo las premiaciones, ¿no? Lo primero que hice el premio fue el cortometraje, bueno, ahí fui, saludé, yo expresé en algunas palabras así, básicamente diciendo que estaba realmente, estábamos muy conmovidos como congregación, recibir este premio, y también como iglesia, porque yo decía, en realidad, cuando, yo siempre pienso que en un festival, cuando gana una película, el plan no es que vence tal película o tal nominación, yo digo, vence la cultura, vence el arte, vence el cine, decía yo, ¿no? Eso es lo que gana, y en eso nos tenemos que poner contentos todos, entonces, bueno, ahí también felicité y agradecí a todos los nominados, porque también eran películas muy buenas, había producciones realmente muy, muy esforzadas ahí también, y bueno, y después, bueno, comencé a agradecer a todos los que habían ayudado, empezando por el cardenal, Fernández Artime, pues lógicamente, porque él se comprometió también con esto, bendijo el proyecto, las dos inspectorías de Argentina Norte, Argentina Sur, que colaboraron, el boletín salesiano a Argentina, Misiones Salesianas, la procura que tenemos allí en Madrid, también ellos se sumaron a esto, así que bueno, e invité a todos a que, y a que pensaran la importancia que tenía Sati, porque Sati, por ahí ha sido un tema de la canonización, o sea, en algunos lados decían, el laico que trabajó con los salesianos, no, nada que ver, el laico que no pudo ser sacerdote, entonces por eso se hizo coagutor, tampoco, o sea, ha habido una, es difícil entender la figura del monococutor, pero es muy fácil partir del hecho que somos religiosos, o sea, somos religiosos, y entonces ahí lo expliqué, ¿no? Digo, somos religiosos, algunos laicos, y otros religiosos que son sacerdotes, ¿no? Y juntos, por la misma misión, trabajar por los jóvenes más pobres, trabajar en los lugares de mayor marginalidad, etcétera, etcétera, entonces, más o menos, todos ascendieron la cabeza y me dijeron, ahora sí entendemos, y la verdad que fue muy interesante, la verdad que fue muy lindo, yo, ahí me di cuenta también que Sati se había hecho la premiación, o sea, porque un festival de estos, en realidad lo que logra, es que la película amplíe mucho más su público, nosotros tenemos un público cautivo, que podemos llamar a la familia salesiana, ¿no? Y a los amigos de un bosco, a la gente que es simpatizante del carisma, bueno, siempre tenemos así, gente que le gustan estas historias, y bueno, las lee, las busca, pero esta vez, se abrió mucho más, yo he estado viendo artículos diarios, y publicaciones digitales, que en mi vida había visto, y están apareciendo nuestras fotos, aparecen todo el comentario de los que ganaron, etcétera, así que bueno. Seguro que Sati va a llegar, a muchos lugares, después de este cortometraje, que lo podemos encontrar en YouTube, le vamos a contar a la gente, Sati, hermano nuestro, así que padre Ricardo, les agradecemos por esta charla, y por supuesto, el mismo monólogo, no, por favor, ustedes ya saben cómo hablo, así que me tienen paciencia. Un mensajito de oyentes, carito, para que el padre comparta también, solo por hoy, felicitaciones al padre Ricardo, hermosa, la película, la vi muchas veces, apareció en YouTube, es directa al corazón, y refleja el alma, hermosa de Don Sati, a quien desde entonces, lo tengo como un amigo, aliado y santo, gracias desde el corazón, y no dude que si hace bien, a quien ve esta obra, si lo hace, si lo hace, felicitaciones Diosito, mamá María con Don Sati, lo sigan bendiciendo, y acompañando, Mariela desde Comodoro, y reiteramos, carito, entonces, ¿dónde se puede ver la película? En YouTube, directamente en el buscador, ponen Sati, hermano nuestro, y allí pueden encontrar, entonces, el cortometraje, así que, ya todos pueden buscar. Gracias, Pablo. Y por último, y me voy. Saben que esto, para nosotros, va a significar, una puertita abierta, entonces, ya todos me comentaban, yo estoy más contento, por el futuro, que por el presente, en realidad, y siento como que, una puertita, una puerta, se va abriendo lentamente, entonces dije, no me voy a quedar sentado, viendo como se cierra de vuelta, entonces voy a poner el pie, ¿por qué? Porque hay tantas cosas, que podemos seguir contando, y me gustaría ser parte de eso, así que vamos a ver, Dios quiera que esto, indudablemente que esto va a servir, vamos a ver hasta qué punto, circunstancias, posibilidades, la providencia, y después los superiores, también este, vamos, vamos haciendo un cóctel ahí, y a ver qué, qué futuro nos queda. ¿Qué se viene entonces, padre? Nos deja con la intriga. La verdad, nosotros tenemos tres hermosos santos, en Argentina, fruto de la, de la espiritualidad salesiana, me queda Laura Vicuña y Seferino, Laura Vicuña y Seferino, sí, y tengo ya un guión hecho, pero lo tenemos que corregir, lo tenemos que arreglar, tenemos, estoy hablando también con la gente en Chile, que está, está comprometida ya, también para, para pensarlo, para ayudarnos, y sumarse a la producción, así que bueno, Dios quiera que, que salga adelante algo, que nos ayude. Dios quiere que sí. Ojalá, ojalá que entonces esta también sea una forma de empezar a trabajar, y que a lo mejor están escuchando, y están queriendo ayudar, padre, y alguien se suma, se va sumando. Tal cual, era una alegría inmensa, los recibimos a todos con los brazos abiertos. Padre Ricardo, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes, de corazón por la escucha, Dios las bendiga. Un abrazo grande, muchas gracias.